Hola, bienvenidos a este su canal Ahorremos con Cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de Walgreens donde vamos a estar realizando buenísimas ofertas completamente digitales. Como siempre les invito que si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal, es completamente gratis y si es que le gusta este video no olvide dejar su dedito arriba. Y bueno, el día de hoy vamos a estar realizando buenísimas ofertas utilizando solo cupones digitales y lo mejor de todo es que son productos de muy buena calidad que ustedes normalmente van a querer cuponear. Y estas ofertas las van a poder realizar hasta el día sábado 21 de octubre, así que arranquen motores porque tenemos buenas ofertas de aprovechar en la farmacia de Walgreens. Si es que ustedes todavía no se familiarizan con esta tienda, déjenme decirles que es muy buena para las ofertas y sobre todo nos da muy buenos cupones digitales para poder aprovechar y hacernos súper buenas compras y con productos que necesitamos normalmente en la casa. Así que el día de hoy voy a estar haciendo una compra maravillosa, voy a estar agarrando diferentes ofertas y aquí les estaré dejando algunas ideas para que ustedes realicen sus propias ofertas. Y ahora sí, vamos a comenzar con la primera oferta y esta es En Cuidado Oral de los Cepillos Colgate. Esta semana tenemos una buenísima promoción, aquí también están calificando lo que son las pastas y los cepillos están en oferta, compra dos, recibe tres en un registro de reward y esta oferta ya saben que no hay límite, simplemente que el cupón digital solamente se puede utilizar una vez. Voy a estar agarrando lo que son dos cepillos al precio de $4.50, en los dos se me hace un total de $9. Tenemos cupón digital de 4 en 2, después de ese cupón toca pagar $5, pero vamos a recibir $3 en un registro de reward por comprar dos cepillos, así que al final estos dos productos me van a quedar a $2 o tan solo $1 cada uno, que la verdad se me hace un súper precio de aprovechar cepillos a $1, son los cepillos Colgate y estos cepillos ustedes saben que están un poquito dobles a comparación de los cepillos Oral-B. Y continuamos con la próxima oferta y esta es en cuidado del cabello de los productos de 3M. Esta semana están en promoción con precio en especial a 2x12 y cuando compramos dos vamos a recibir $5 en un registro de reward. Pues bueno, estos productos están los de $6 y están los de $7. Si ustedes quieren llevárselos más económicos, pues para que les queden más baratos, agarren los que están a 2x12 y si no, agarren los que están a 2x14. Estos vienen siendo los estilizadores y también son parte de la oferta, ya ustedes deciden cuáles se quieren llevar. Yo por último estuve agarrando estos que están a 2x12 y para estos tenemos cupón digital de $4 en 2. Ese cupón lo van a encontrar en la aplicación de Wildness. Así que serían 12 menos 4, toca pagar $8, pero vamos a recibir $5 en un registro de reward. Al final estos dos productos nos van a quedar a $3 o $1.50 cada uno. No se me hace mal precio para estos productos de 3M, pero si ustedes tienen algún perk digital, aquí van a poder combinar esta oferta. Y por aquí les dejo saber que también tenemos otros productos de Cuidado el Cabello a un buenísimo precio y son estos de L'Oreal El Vive. Esta semana nada más están con precio en especial a 2x9 y tenemos un descuento de MyWalgreens de $2 en 2, pero más aparte tenemos cupón digital de 3 en 2. Así que serían $9 menos el descuento de MyWalgreens de $2 y el cupón digital de 3. Sería un descuento de $5. Después de ese descuento van a pagar $4 o $2 por cada producto. Y otra buenísima oferta que ustedes no pueden dejar pasar es esta que tenemos en los productos de K. Esta semana están en promoción. Compra 2, recibe $4 en un registro de reward y son estos de 88 onzas. Yo les he dejado saber en más de una ocasión a ustedes que estos productos son el mismo tamaño que tienen los de CVS de $13.49. Así que vamos a aprovechar porque están quedando súper bien. Más aparte están con precio en especial a $9.99 y están a compra 2, te regresan 4 en una Catalina. Bueno, vamos a estar agarrando 2 y estaremos agarrando 1 y 1. Bueno, uno de estos que es un jabón y vamos a estar agarrando ya sea los GameFlings que también son parte de la oferta. Si ustedes quieren las bolitas, llévense estos productos. También están a $9.99 y son parte de la oferta. Compra 2, te regresan 4. Y si no quieren las bolitas, también están calificando otros productos. Miren, por aquí están estas y están las de Oxy también al mismo precio. Ya por si a ustedes les interesa esta oferta, pero yo estaré agarrando lo que son las toallitas para la secadora. Aquí en mi tienda nada más queda un paquete de toallitas. Esta trae lo de 240 unidades. También están a $9.99 y son parte de la oferta. Aquí en mi tienda no lo marcaron, pero ya estuve revisando el circular y también están calificando estos productos. Así que voy a estar agarrando un jabón a $9.99 y unas toallitas a $9.99. Ese es su precio en especial. Para los dos productos tenemos cupón digital de 2 para el jabón y cupón digital de 2 para las toallitas. Así que en los dos se me hace un total de $19.98 menos $4 en cupones digitales. Toca pagar $15.98. Si ustedes realizan esta compra solita, pueden pagar con puntos. Y si es que llegaran a tener catalinas de otras compras anteriores, también las van a poder utilizar. Pagan $15.98, pero les van a regresar $4 en un Registry Reward. Al final estos productos les van a quedar a $11.98 o tan solo $5.99 cada uno. Que se me hace un maravilloso precio para estar llevando jabón. La verdad, créanme que vale la pena esta oferta. Aunque ustedes la hagan así solita, quedan muy bien y muy económicos. Porque tenemos cupones digitales y nos están regresando también una recompensa. Y más ofertas de aprovechar. También tenemos esta oferta en papel de Angel Soft. Estos productos están con precio en especial a $6.99 esta semana. Compra dos y te regresan $3 en un Registry Reward. Pues ustedes chéquense nomás el tamaño de este paquete. Que trae lo de 9 rollos que rinde $36. En especial a $6.99 más aparte cuando compran dos, les van a regresar $3 en una Catalina. Así que vamos a estar agarrando lo de dos paquetes a $6.99. En los dos se nos hace un total de $13.98. Nada más tenemos cupón digital de 50 centavos para un paquete. Después de ese descuento toca pagar $13.48. Pueden utilizar puntos. Y si no tienen puntos o tienen Catalinas, también pueden utilizar Catalinas. Van a pagar $13.48 pero les van a regresar $3 en un Registry Reward. Al final estos dos productos les van a quedar a $10.48 o $5.24 cada uno. Que no se me hace mal precio para papel. Así que si ustedes necesitan esta semana, la verdad está súper bien esta oferta. Y lo mejor es que pueden utilizar puntos para pagar esta compra. Y bueno, por aquí les voy a compartir la oferta que yo me voy a estar haciendo. Aquí en esta compra voy a estar haciendo una sola transacción. Porque estaré utilizando cupón de gasta para sacarle provecho a estos productos. Aquí estaré utilizando un cupón de que cuando gastas $40 me regresan $9 en Walgreens Cash. Recuérdense que tenemos que pagar y luego cuando el recibo imprima en la parte de abajo van a aparecer nuestros puntos. Así que en total por todos estos productos se me hacen $40.98. En cupones tenemos un total de $12. Después de cupones me toca pagar $28.98. Aquí si no puedo utilizar puntos tengo que pagar con Catalinas o de mi bolsa. $28.98 es lo que voy a pagar pero me van a regresar $9 en Walgreens Cash por gastar $40. Que es mi perk de gasta. Y estaré recibiendo $5 por 3M, $4 por los Gain y $3 por Colgate. En total estaré recibiendo $12 en Catalinas más $9 en Walgreens Cash. De regreso me van a estar regresando lo de $21 dólares. Al final esta compra me va a quedar por $7.98. O tan solo $1.33 por producto que se me hace maravilloso. Y bueno por aquí ya les muestro cómo me fue. Aquí está mi recibo. Aquí está mi compra. Nada más un pequeño detalle. Los productos de Gain no actualizó el sistema que estaban a precio en especial. Y la verdad yo no me di cuenta hasta que ya había pagado. Había un cajero nuevo y no quise discutir con él. Así que estuve pagando mi compra y luego dije voy a revisar el recibo. A ver por qué pagué un poquito más. Y nuevamente les digo fue el sistema que no actualizó el precio de los productos de Gain. Pero realmente la oferta está funcionando. Pero no se preocupen que aquí ya me estuvieron resolviendo el problema. Estuve pagando mi compra. Todos los cupones se aplicaron súper bien. Aquí están mis $9 en Walgreens Cash que me estuvo regresando por mi perk de gastas $40. Me regresan $9. Y más aparte el manager me estuvo dando lo de $7 en puntos por el precio de los Gain que no se actualizó. Eran nada más $5 la diferencia pero él me estuvo dando $7. Así que aquí están mis puntos que me estuvieron redimiendo por el precio que no se actualizó. Y aquí está mi Catalina de los Gain. Aquí está mi otra Catalina de los 13M. Y mi última Catalina de los productos de Colgate. Y nada más les quiero hacer un pequeño comentario. Tengan mucho cuidado con esta Catalina de Colgate porque es un Store Coupon. Allí arriba dice que es una Manufacturer Coupon. Pero cuando yo la quise usar en una compra de gasta me estaba descontando como si fuera un cupón de la tienda. Así que tengan mucho cuidado. Si la quieren utilizar en un cupón de gasta no la usen porque se hace un descuento como de la tienda instantáneamente. Y si quieren utilizar el perk simplemente no van a llegar al monto que desean y su compra se va a echar a perder. Así que yo les recomiendo que se la gasten en chips, café, sodas, no sé, lo que ustedes quieran comprar o en alguna compra donde no utilicen perk de gasta. Y bueno esto fue todo por el video de hoy. Espero y les hayan gustado estas ofertas. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Les deseo un bonito y bendecido día. Y mucha suerte en sus compras. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós.